En el Congreso del Movimiento al Socialismo estamos con Adalberto Ticona, el ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿Qué puede suceder, don Adalberto, ante estas otras convocatorias que se están desarrollando por parte del sector radical del Movimiento al Socialismo? Buen día. Muy buenos días a la prensa nacional e internacional a través de las redes sociales. A horas de festejar nuestros 29 años de vida institucional en el ámbito político del proceso de cambio, Plaza San Francisco nos espera para dar una vez más testimonio de lo que va a ser el anuncio definitivamente con la participación de la militancia de base, sepultar el dedazo, sepultar el endioceamiento de personas que quieren en torno a una organización política manejar a diestra y siniestra. Entonces mañana estaremos más la militancia verdadera, la militancia de base, y aquella población que ha creído y ha tenido fe en un proceso, en un sistema, que hasta hoy estamos participando e interactuando con nuestro gobierno. En tanto así, entonces, a todas las delegaciones de los nueve departamentos, estaremos pues nosotros acá también, a través de los medios también, preveyendo la organización y que sea un éxito mañana, y obviamente descartando todo tipo de otras convocatorias que no son legítimos. Mañana, en torno al Congreso del 2000, mejor dicho, del 96, cuando hicimos en Santa Cruz, 26, 27, 28, hermanas, hermanos, de marzo, ha sido días histórico donde hemos elegido al proceso de cambio. Entonces, mañana, hermanas, hermanos, estaremos compartiendo de decir un mensaje en pleno siglo XXI, de decir, como cultura política de la ciudadanía, decir, basta a esos endiosamientos y a esa mezquindad que muchas veces quiere entorpecer la tranquilidad de nuestro país. En torno a eso, y también estaremos mañana anunciando, conforme a las decisiones de lo que ha sido nuestro cabildo, nuestro Congreso. Hay dos temas importantes, el tema orgánico que está socializando, y además recogiendo propuestas y participación de los futuros dirigentes que van a conducir el MAS IPCP. Hay amedrentamientos, no los tenemos miedo, hermanas, hermanos, a esa mezquindad, a ese seducto de dirigentes que eternamente están en las organizaciones políticas, como también en las organizaciones sindicales. Es decirles, momento de decir una decisión firme, como Bolivia, para emprender una nueva versión de lo que es el proceso de cambio en pleno siglo XXI. Y está don Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Él decía, mañana, esta reunión del aniversario del movimiento socialismo, sepultará el dedazo que en 14 años se ha llevado adelante dentro de las organizaciones sociales. Este es el reporte desde Plaza Murillo. Ariel, vuelvo con usted. Bien, gracias, Leonardo, por este reporte. Gracias por este reporte desde Plaza Murillo. ¿Me confirman, por favor? Tenemos ahora contacto con Sucre.